Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Hoy más digo aquella noche Cuando la encontré Hoy más digo aquella noche Cuando la encontré Pero viviré Pero viviré Pero viviré Hasta que te vea suplicando mi querer Ay, yo no tengo na' Que yo no te... Yo no tengo na' Yo no tengo na' Vivo tranquilo, sencillo Yo no tengo na' Vivo tranquilo, sencillo Yo no tengo na' Yo no tengo na' Pero tengo a mis amigos Pa' que quiero más Pero tengo a mis amigos Pa' que quiero más Pero viviré Pero viviré Pero viviré Hasta que te vea suplicando mi querer Ay, yo no sé qué hacer Que yo no sé Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Me cerraste Todas las puertas Yo no sé qué hacer Me cerraste Todas las puertas Yo no sé Qué hacer Yo no sé qué hacer Este mundo me da vuelta Todo va al revés Este mundo me da vuelta Todo va al revés Pero viviré, pero viviré, pero viviré Hasta que te vea suplicando mi querer Ya que la olvidé, que ya que yo, ya que la olvidé Ya que la olvidé, que ni me acuerdo de ella Ya que la olvidé, que ni me acuerdo de ella Ya que la olvidé Ya que la olvidé, que he superado mi sombra Sé que viviré, que he superado mi sombra Sé que viviré Pero viviré, pero viviré, pero viviré Hasta que te veas suplicando mi querer